¿Quieres una casa grande y bonita? Aquí en la bella ciudad de Riverside Tenemos esta bella propiedad En una calle cerrada Recién remodelada, carpeta nueva, recién pintada Cuatro recámaras, sala, comedor bien grande Cocina moderna, con granito, con todos los upgrades Family room bien grande Para disfrutar esas ricas fiestas familiares Ya que se vienen las fiestas Bien rico aquí con la chimenea esperando a Santa Claus Si quieres ver esta bella casa Con una yarda grande Con una cocina grande y moderna Aquí en Riverside, dame una llamada Tengo casas en Riverside En Moreno Valley, en Perris, en Corona Rancho Cucamonga, Ontario Donde las quieras, donde las necesites Tenemos los préstamos Ya no rentes más Llama a Juan Pablo de las casas buenas, bonitas y baratas Al 951-310-3505 951-310-3505 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!